Administrativos, maestros y docentes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Nº 81, frente a autoridades e invitados especiales, inauguraron este viernes la cancha de usos múltiples y la liga de exalumnos dentro de las mismas instalaciones del plantel. Para iniciar el evento se hicieron los respectivos honores a la bandera, después presentaron a las personalidades que acompañaron en el presidio. En representación del secretario sindical de la ITAP, el licenciado Arturo Medina Borjas, estuvo presente el contador público Humberto Otón, María de los Ángeles Moreno, en representación del ingeniero Jaime Humberto Orozco Montes, director de COVAX, el arquitecto Gustavo Galarza, director de CONALEP, Omar Noriega Cariaga, presidente del Instituto del Deporte, el licenciado Alejandro López, encargado del programa Construye, Adrián Fernando Rivera, alumno deportista de Cebetis, y el director de Cebetis, Joaquín Figueroa Alcántar, entre otros invitados. El primero en tomar el micrófono fue el director de Cebetis, quien pidió un aplauso para el destacado deportista Adrián Rivera, ya que además de ser un buen deportista, es un excelente estudiante y cuenta con promedio de 10. La presencia de Adrián. Adrián lo invitamos para que estuviera aquí, en este presidio, a la hora que vamos sin hablar de estas ganchas de multiusos, porque Adrián es el vivo ejemplo del joven que es estudioso y que además le gusta el deporte. Pero no nomás es estudioso y le gusta el deporte, sino que en ambas ramas, él es un joven distinguido. Por comentarles, Adrián tiene ideas de promedio en sus calificaciones, y pues se ha distinguido en las áreas deportivas, no de uno, sino de varios deportes, aquí en nuestro plantel. Gracias Adrián, yo les pedí un aplauso. Sino que la idea es que podamos masifitar el deporte, que más gente entre en la actividad física, y que eso nos ayude a, de alguna manera, subsanar muchos problemas. La violencia, la drogadicción, situaciones que no queremos, la obesidad, siempre, siempre van a ser combatidas, y muy bien combatidas, cuando el joven tiene la oportunidad de hacer deporte. Esa es la idea de esta cancha, y por eso, para nosotros es tan importante hacer una inauguración formal y decirle a la comunidad del CBT-81, jóvenes, maestros, compañeros, directivos, sindicales, de todos, todos los que formamos la comunidad del CBT-81, aquí tenemos un espacio dentro de nuestras escuelas, para cuando queramos echar una cascadita de fútbol, de bólico o de básquetbol, lo vengamos a hacer con toda la confianza. La alumna Alejandra Hurtado fue la encargada de dirigir el juramento del deporte. El encargado de Construye, el licenciado Alejandro López, dirigió unas palabras a los presentes y felicitó a la institución por este gran logro. De manera, jóvenes, que esta cancha, que ha costado bastante esfuerzo, volver a reconstruir la plataforma, a reconstruir el bebedero, todas las instalaciones que propician que esta cancha esté adecuada para jugar básquetbol, fútbol, poli-gol, etc., es un gran logro para nuestros jóvenes. De manera que los felicito y los felicitamos todos por este logro. Muchas gracias. Para finalizar, el director del Instituto del Deporte, el licenciado Omar Noriega, fue el encargado de inaugurar la liga y la cancha. Y, sin más triángulos, siendo las 17 horas con 30 minutos del día 28 de septiembre del año 2012, declaro formalmente inaugurado este logro, esta cancha de usos múltiples y de la liga de exalumnos. Muchísimas gracias. Felicidades. En el torneo se encuentran los equipos de Colegio Anaís, Kovach, maestros, exalumnos y Cebetis, quienes a través de este torneo estrenarán esta cancha de usos múltiples. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Opción TV Noticias, Alejandra Ibarra.